¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio habitual Política, Producción y Trabajo Un espacio de reflexión que junto a Ricardo Sarmiento que hoy no está, está ausente, está trabajando en su provincia natal en Mendoza, pero vamos a tratar de reemplazarlo en la medida de las posibilidades y le decía nuestro agradecimiento habitual por acompañarnos a reflexionar sobre política, sobre producción, sobre trabajo Qué importantes son estos tres temas en épocas que parecen muy revolucionadas sobre todo cuando tantas campanas y tantos hechos suenan permanentemente en los medios de difusión que se acompañan con los acontecimientos que tenemos nosotros en particular, los miedos que se nos vuelven a reflotar cuando pensamos en el trabajo, cuando pensamos que la plata no nos alcanza y muchas veces cuando uno está en situaciones así que parecen muy críticas conviene repasar algunos hechos o algunos acontecimientos del pasado Pensaba en que este 16 de septiembre es precisamente representativo sobre todo si uno se remite a otro 16 de septiembre de 1955 cuando detrás de los bombardeos a civiles se derrocó a un gobierno democrático se clausuró un congreso, se clausuró la justicia y lamentablemente los militares volvieron a ejecutar un golpe que fue cívico y militar Digo también que un 16 de septiembre eso nos debe remitir a la lucha que tuvieron los estudiantes por ejemplo en la ciudad de La Plata y después de una ola de secuestros que comenzó en esta fecha también en 1976 se terminó no solamente con la vida de aquellos jóvenes que pedían por el boleto estudiantil se terminó con las aspiraciones de muchos jóvenes que querían también a futuro un país mejor y sobre todo tal vez un futuro en la política por eso es tan importante que cuando vivimos épocas un tanto convulsionadas y cuando se utilizan términos como catástrofe uno piense en otras catástrofes que nos han ocurrido a los argentinos y que ocurren simultáneamente en un día como hoy tal vez en algunos otros lugares del mundo reflexionando entonces sobre política, producción y trabajo dentro de un ratito vamos a estar con diputados del Congreso Nacional 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 Gracias por ver el video.